Mundo curioso. Cuando alguien huele bien, nuestro cerebro hace que sea automáticamente más atractivo. ¿Te ha pasado? Mundo curioso. Que los gatos tienen siete vidas. Es un mito procedente del antiguo Egipto, donde se creía, tras siete reencarnaciones, los felinos se encarnaban en un ser humano. Mundo curioso. La luz solar es un antidepresivo natural. No estar expuestos al sol causa una deficiencia de vitaminas D, que es responsable por una serie de malestares, incluyendo un sistema inmunológico débil, dolores estomacales y depresión. Pero ojo, cuidado, exponerse demasiado puede provocar problemas en la piel. Mundo curioso. Esta sí está buena. El cuerpo del hombre puede lactar. Los senos masculinos tienen conductos lácteos y tejido mamario. Tienen las hormonas responsables de la producción de leche, oxitocina y prolactina. Mundo curioso. La cara masculina envejece más lentamente que la femenina. Esto se debe a que la piel de un hombre pierde concentración de colágeno mucho más lentamente a medida que envejece, lo que significa que es mucho más resistente a las arrugas y a la flacidez. Mundo curioso. Poner miel en una herida está médicamente comprobado que ayuda a curar las heridas más rápido y detiene el crecimiento de bacterias. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Gracias!